Quiero presentarles a un miembro de mi familia Un pariente que me cae de lo mejor ¡De lo mejor! Pues ella y yo somos unidos como el huevo y el jabón Y esta canción tocará tu corazón ¡Tu corazón! Es mi hermana, pequeña hermana Pegados, nos gusta siempre estar ¿Cómo pega esto? Eres pequeña y yo más grande Contigo me gusta disfrutar Es mi hermana Hermana, hermana, hermana Soy su hermano Hermano, hermano, hermano La misma casa, la misma madre No cambiaría a mi hermana por más nadie ¡Nadie, nadie! Soy su hermano Soy el más grande Va como un cachorro tras de mí ¡Como un cachorro! Cada se para Él canta mi hermana Mi pequeña hermana Alice me deshace ¡Vamos, Alice! ¡Cachorro! ¡Hermano! Pegamento y tú ¡Nadie, hermana, hermana! ¡Hermana, hermana, hermana! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! Es mi hermana Pequeña, pequeña hermana Pequeña, hermana A veces entrometida es ¿Entromedida? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es mi hermana ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta mi hermana Y crece día a día un poco más ¡Más, más! Sí, crece día a día un poco más ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí!